Música Queridas amigas, queridos amigos Una muy feliz y extraordinariamente oportuna iniciativa del diario de Burgos y Banco de Santander nos permite contar esta mañana con la presencia y con la opinión de Luis de Guindos, de quien es el ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de la Nación. Quienes hayáis seguido en las últimas semanas la actividad de la política económica en España, en Europa, en los distintos niveles internacionales, coincidiréis conmigo en que Luis de Guindos es hoy una referencia necesaria y obligada en la actividad financiera, en la actividad económica, por supuesto de España, también de la Unión Europea y en el contexto mundial. Luis de Guindos posee un prestigio nacional e internacional labrado sobre las sólidas bases de una espléndida cualificación y formación académica y profesional, sobre una intensa actividad en el sector público y en el sector privado y también sobre el desempeño siempre eficaz y limpio de importantes responsabilidades políticas. Lo hizo en otra etapa política y también económica bien diferente en el Gobierno de José María Aznar como secretario de Estado de Economía y lo está haciendo ahora de forma brava a partir de diciembre de 2011 en circunstancias que todos conocemos. Pero por encima de estas cualificaciones y de estos méritos resplandecen también en Luis de Guindos unas cualidades personales que yo quiero aquí poner también de manifiesto a la hora de su presentación. Es una persona cercana, próxima, cordial, es una persona serena, que ejerce sus responsabilidades con extremada moderación, es una persona siempre dispuesta, con capacidad de diálogo, a atender, a ayudar y a colaborar. Pienso que todo este bagaje personal y profesional determina las razones profundas de por qué un hombre que yo considero sabio, no solamente por proceder de Galicia como el actual presidente del Gobierno, confió a Luis de Guindos nada más y nada menos que la cartera de economía y competitividad en diciembre del 2011, cuando el nuevo Gobierno de la Nación, con un respaldo, no lo olvidemos, mayoritario de los ciudadanos, se enfrentaba a la que sin duda alguna ha sido y sigue siendo la crisis más importante que ha vivido la historia reciente de nuestra Nación de España. Hay que recordar, y seguramente en ello abundará la intervención de Luis de Guindos, cómo en ese momento España se adentraba ya en la segunda recesión de la gran crisis iniciada en el año 2008. Cómo nuestro país, desgraciadamente, perdía empleo a chorros, más de 2.000 parados cada día. Cómo nuestro país se enfrentaba en el sector público y en el sector privado a un sobreendeudamiento de familias y de empresas y a unos índices enormes y crecientes de carestía de la financiación necesaria. Cómo, en definitiva, en nuestro país el debate económico no era si España iba o no ser intervenida por la Unión Europea, sino cuándo se iba a producir esas circunstancias. Pues bien, ante las mismas, el Gobierno de la Nación, nacido de las elecciones generales del año 2011, comenzó a tomar decisiones. La primera era evidente, era imprescindible, era necesaria, era no hacernos trampas a nosotros mismos en el solitario. Era conocer en profundidad la verdad, la realidad y plantearla al conjunto de la sociedad española. La segunda, desde mi perspectiva, una decisión importante, llena de coraje y de patriotismo. Querido ministro, querido Luis, yo muchas veces pienso que no hemos sido capaces de explicar, de poner en valor y de defender aquella decisión que a mí me resulta clave para el conjunto de la evolución que posteriormente ha experimentado la sociedad y la economía española. Se trata de la decisión muy personal y tomada en la mayor de las soledades por el presidente del Gobierno de no solicitar el rescate de la economía española. De aquello proceden muchas consecuencias económicas, pero también se viene reconociendo que de aquello procede el mantenimiento de nuestro estado de bienestar. Y podemos decir que aquella decisión, vuelvo a subrayar, tomada en la soledad de la responsabilidad del presidente del Gobierno, porque eran inmensamente mayoritarias las opiniones de quienes conocen la economía, de quienes rigen la economía, de quienes están al frente de las empresas, de los grupos financieros, de los grupos empresariales, de los grupos mediáticos, de que España debía solicitar este rescate, ha sido, sin duda alguna, al fin y a la postre, la mejor medida de las políticas sociales que haya podido tomar el Gobierno de la Nación en los últimos años. Y, en tercer lugar, y como consecuencia de todo ello, la adopción por parte del Gobierno de medidas, de iniciativas, de políticas para corregir los durísimos efectos de la crisis. Medidas de control del gasto público, medidas de ajuste del gasto, muchas de ellas duras, muchas de ellas delicadas, muchas de ellas impopulares, muchas de ellas de desgaste, muchas de ellas contrarias incluso, ¿por qué no reconocerlo ante vosotros a lo que habíamos comprometido en la campaña electoral? Pero tomadas porque creíamos y creía el Gobierno de la Nación que eran imprescindibles, que eran necesarias. Y, en segundo lugar, el impulso de un programa de reformas que yo creo que no tiene, querido Luis, precedentes en la historia reciente también de la democracia española. Reformas de carácter político, reformas de carácter social, reformas económicas, como algunas de las inspiradas e impulsadas personalmente por ti, aquí se ha puesto de manifiesto, todas aquellas tendentes a reforzar, a modernizar la economía y a reforzar su competitividad y también la de reconstrucción de un sistema financiero que, especialmente en el sistema de cajas de ahorro, y bien lo recordamos en Castilla y León y bien lo recordamos en Burgos, estaba seriamente dañada por un conjunto de políticas en el que, desgraciadamente, las cajas de ahorros perdieron una gran parte de su potencial. Una reestructuración del sistema financiero que ha determinado, como todos sabemos, una reconstrucción, un nuevo mapa con entidades solventes que, en primer lugar, ha garantizado a todos los ciudadanos, y no es poco, el mantenimiento de sus ahorros, con algunos paréntesis en la solución de algunos problemas generados que, evidentemente, también desde el punto de vista social están teniendo una respuesta, y que hoy, más pronto que tarde, porque sigue siendo una necesidad del tejido empresarial y la opinión empresarial, a pesar de lo que digan los responsables de las entidades financieras, sigue expresando una dificultad para acceder al crédito necesario, ese sistema debe ser el motor, la sangre, que no solamente alimenta las necesidades de financiación del día a día, sino, fundamentalmente, las nuevas inversiones de carácter empresarial. Y todo ese esfuerzo, que al final es el esfuerzo de todos los ciudadanos, de todas las familias, de las empresas, y en el seno de las empresas, del recto entendimiento entre empresarios y trabajadores, que han hecho serios esfuerzos por fortalecer nuestra competitividad y nuestra productividad, está determinando un cambio de perspectivas, está determinando un cambio de los datos esenciales, está determinando, sin duda alguna, un cambio de la situación. Un cambio del que Luis de Guindos es testigo, porque Luis de Guindos, en su participación en los foros internacionales, es el más cumplido testigo de la percepción exterior del esfuerzo que está haciendo España, de la confianza que existe en España, pero también como responsable político, y yo me sumo a lo que él ha dicho, que hemos escuchado también al señor presidente del Gobierno, no podremos sentirnos nunca satisfechos, no podremos hablar, obviamente, de que hemos superado la crisis y de que hemos consolidado la recuperación, hasta que no repongamos en España aquellas tasas de actividad y aquellas tasas de empleo que, por ejemplo, en nuestra comunidad determinaron no hace tanto, año 2007, estar por debajo del 7% de tasa de paro, o en una provincia y ciudad netamente industrial como Burgos, estar rozando el 5%. Ese es nuestro esfuerzo y ese será el objetivo de la consolidación de la recuperación. En Castilla y León también hemos entendido, también habéis entendido la dureza de este tiempo. Y no nos hemos acobardado por la crisis, no nos ha dado miedo a la crisis. Muchos de vosotros habéis sufrido, muchos proyectos se han quedado en el camino, pero ahí han estado los empresarios de coraje y los trabajadores responsables de Castilla y León para contribuir a salir de la crisis en nuestra comunidad y también en el conjunto de España. Esta es una presentación del ministro a todos vosotros, pero también de todos vosotros al ministro. Querido ministro, te lo explicaba cuando subíamos hasta esta sala. Hoy se ha dado cita aquí, querido Michel, querido Enrique, casi paralizado más del 60% del PIB de la comunidad autónoma, un amplísimo y muy representativo número de empresarios, de pequeños, de medianos, de autónomos, de emprendedores, de empresarios familiares, de cooperativas, de todo signo y de todos los sectores económicos de la comunidad autónoma. El coraje de estos hombres y de estas mujeres determina que Castilla y León, también en el 2015, también con todo el esfuerzo realizado en los años de crisis y también con los resultados del año 2014, se coloque en una situación, en un punto de salida para aprovechar sus oportunidades. Mirad, gracias a vosotros, esta comunidad ha sabido navegar la crisis desde el año 2007 con unos efectos menos desfavorables que el conjunto de la economía española. Esta comunidad ha sabido, además, defender las políticas sociales y por eso también puede hoy concluir esta crisis con una menor brecha social, menor desigualdad entre los ciudadanos de la comunidad, con una defensa efectiva de nuestras grandes políticas sociales, de una educación pública de calidad, de una sanidad pública para todos, de unos servicios sociales y de atención a la dependencia, de unas políticas activas de empleo, de unas políticas basadas en el diálogo social con los representantes de los trabajadores y con los representantes de los empresarios. Y esto lo hemos hecho entre todos. Castilla y León culminó el año 2014 con un crecimiento, lo conoceremos oficialmente dentro de unos días, muy similar en el entorno de la media nacional. Ya un crecimiento notable, superior incluso al que estimábamos hace tan solo un año, un 1,4% de nuestro PIB. En el caso concreto de la economía de Castilla y León, todos los sectores, aunque desgraciadamente no el sector primario, por la bajada de las producciones agrícolas fundamentalmente, se incorporaron a ese crecimiento. Y yo quiero destacar, porque es un signo de fortaleza de la economía de Castilla y León, que haya estado por encima de todo la industria de la comunidad. La industria de Castilla y León, con un porcentaje superior al 6%, ha sido de todas las comunidades autónomas la que mayor crecimiento ha experimentado en los índices de producción industrial. Y esto se ha traducido también en un fuerte impulso al sector exterior, con un crecimiento también en el entorno del 6% de las exportaciones de la comunidad. Más de 13.300 millones de euros que marcan en el año 2014 el récord histórico de exportaciones de la comunidad. Y eso, queridas amigas y amigos, lo habéis hecho vosotros, con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo, superando las dificultades de la financiación, abriéndoos en los mercados exteriores y apoyándoos en vuestros trabajadores. Porque lo más importante de todo esto es que ya en el año 2014 todo ese esfuerzo se ha traducido en lo que tiene que ser el objetivo de comunidad, el objetivo del empleo. Estamos hablando con datos del pasado mes de enero de 18.000 parados menos en Castilla y León en el último año y de casi 15.000 afiliados más a la seguridad social, lo que nos está permitiendo mantener una tasa de paro elevadísima pero casi cuatro puntos inferior a la media nacional. Ese es el camino, esa es la senda de consolidación de la recuperación. Consolidación, y con esto termino, que requiere desde mi punto de vista tres últimas reflexiones por mi parte. Todo este éxito colectivo se debe, vuelvo a repetirlo, a los ciudadanos, a quienes más han sufrido, a las familias y a vosotros, a los empresarios, que en el seno de vuestras empresas sigan y dando el acuerdo social con los trabajadores para fortalecer las bases que nos hagan cada vez más competitivos, más fuertes y más productivos. En segundo lugar, este es un año muy importante para España. Este es un año en el que los españoles, de nuevo, en los ámbitos locales, regionales y generales, estamos llamados a las urnas y eso siempre es la fiesta de la democracia. El futuro de España se va a poner una vez más en nuestras manos. Y yo quiero aquí reivindicar la necesidad de que para que se consolide esta recuperación, España apueste por las políticas que nos llevan a la recuperación y a la consolidación. Sería muy triste que en este momento, precisamente, apostáramos por políticas que demostraron ser un fracaso o por políticas que, sin duda alguna, son un gran misterio en cuanto a sus efectos. Hay que apostar también por la estabilidad política. Y, finalmente, los políticos, los responsables políticos, los ministros, los miembros del Gobierno, estamos, y esto es bueno, esto es clave también en una sociedad democrática y de progreso, cada vez más expuestos a la crítica de la sociedad, a la crítica de los medios de comunicación. Vuelvo a decir, esto es bueno, esto es sano, mayor transparencia, pero creo que también es de justicia hacer el reconocimiento público de los méritos cuando los responsables públicos hacen bien su trabajo. Y yo quiero hoy decir, y no solamente porque sea mi amigo, que el trabajo realizado por Luis de Guindos es un trabajo que yo, hoy, públicamente, en presencia de todos vosotros, quiero agradecer. Y por ello, para mí, es un gran placer y es motivo de agradecimiento el que esta mañana nos acompañe y, por supuesto, el que a partir de este momento sea suya esta tribuna. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.